¿Qué hay? ¿Youtube? ¿Cómo están? Esta tiene que ser la novia más tóxica e irracional de todo el planeta. Sí, tú sabes cómo son, solo mira. Súbete porque... No quiero que me sigas. Estamos en la calle. No importa, escúchame bien. No quiero que me sigas y no quiero que después me vengas rogando que regrese contigo. ¿Me oíste bien? Pero no me sigas, no me sigas. Ya, está bien, pues, súbete. Cállate, no me sigas, cállate, no me sigas. ¿Por qué hacen eso? Te lo juro. No, ahorita va a regresar, no se va a ir. O sea, se baja media calle. ¿Qué quieres? ¿Qué menos? Pues, ¿cómo que qué? ¿No quieres que...? ¿Me dijiste que no me vas a seguir? Me dijiste que no querías que te siguieran. Pero no me vas a rogar ni me vas a perseguir. ¿No? ¿Cuál es que me quieres? Me dijiste, no quiero que me ruegues ni que me sigas, no te voy a seguir. Sí, pero eso es un decir, me tienes que seguir. Cuando te digo no me sigas, me sigues y te digo no quiero esto, no quiero. No, pues, no sé entonces qué quieres. O sea, ¿es que no entiendes a las mujeres tú o qué? Yo te dije, estás sola en la calle, estamos en la calle y no te vayas. O sea, ¿me ibas a dejar ir así sola? Porque ni siquiera me seguiste ni nada. Pero tú me lo dijiste. ¿Ya viste que está oscuro? Bueno, pues, súbete. Está oscuro. Bueno, súbete, ¿qué quieres hacer? Pero no quiero que me hables. Está bien. No quiero que me hables. Pero eso significa que sí te hablo, que no te hablo. Ay, no entiendes nada, la neta, no entiendes a las mujeres. No sé ni por qué no entiendes ni las entiendes, ya te digo. Bueno, entonces ya, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿What the fuck? Yo lo hubiera dejado ahí tirada en la calle. Mi cabeza casi explota con tantas indicaciones. Este video es más falso que la virginidad de tu novia. Pero ¿saben qué? Se acerca mucho a la verdad. Las mujeres así de tóxicas no saben qué quieren. Quieren jugar juegos contigo para manipularte como quieran. Pero, ¿qué prefieres? ¿Que te hagan esto? ¿O esta flaca? ¿What the fucking fuck? ¿Qué me le tiraron a Río? Mira, parece el calajardo de Nueva Esponja. Amiga, ¿por qué? Tu derrier parece en dos rodillas. Claramente, esto es una enfermedad. Es adicta al cuchillo. ¿Y qué tan baja tiene que ser toda tu estima que sientes que te tienes que hacer miles de cirugías para terminar con una cangreburger en la boca? Pero ¿saben qué? Entre esto y esto, prefiero escapar de esa tóxica. Así que sí, sí le voy. No me juzguen. Chicos, este video está causando sensación en China porque están enseñando a los niños que no los encuestren y tienen una técnica muy peculiar. ¡Suscríbete al canal! ¿What the fuck? Nunca había visto tantos niños traumados en un solo lugar. ¡Mira la cara de esta! Los chinos pueden tener sus métodos, pero no me pueden decir que no son efectivos. Estos niños nunca más van a confiar en un caramelo en su vida. ¿Por qué los videos del extranjero son tan raros? ¿Por qué no solo los llevan un psicólogo? Y por ejemplo, en Europa, ¿por qué se agarra la mano así? ¿Qué carajo? ¿Qué manera de agarrarse la mano es esa? ¡Le están metiendo full a Noel! ¿Es la nueva moda en Europa? No entiendo por qué me llegan estos videos tan raros de todos los países del mundo. ¡Como también este! Surely no. Bro, this monkey's crazy. What the fuck? Oh! Is that a fucking bat? Why can't I do this? Bro, what the fuck? It reminds me of my cat. Please. No. Who the fuck is that? No, no. No, no. No sé. No sé. Oh! No! Oh! 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 What the fucking bat? Acabo de ver una escena de ¿Qué pasó anoche 4? ¿Cómo carajo pasó todo esto? ¿Qué es un murciélago ahí? ¿Un mono? What the fuck? No entiendo. Pero ¿saben qué? Seguro fue una buena fiesta. No importa si no lo entendemos. Así que no lo juzgues. Bueno chicos, esa es la peor pedida de mano que vas a ver en tu vida. ¿Es un café? ¿Qué pasa? ¡Rugía, lénzete! ¡Rugía! ¡Rugía, lénzete! ¡Sí! ¡Destrozaron todo el auto! ¿Para qué? ¿Quién pensó que esto era una buena idea? Por lo menos la chica le dijo que sí, pero eso totalmente es un red flag. ¿Cómo te vas a casar con alguien que orquesta todo este secuestro solo para pedirte matrimonio? ¡Cuando se casen te va a matar! Este video tiene más de 50 millones de vistas y sí también lo puse en mi Instagram pero es lo más viral de la semana y un video que totalmente entrará a la historia del internet. Y si no lo sabes, ¡ahora lo sabes! Como también sabes que le puedes meter un bell slap a ese botón de me gusta suscribirte al canal y si me quieres ayudar a continuar haciendo estos videos, por favor, hazte miembro del canal y así tienes un What The Fact Show todos los domingos. Como siempre, yo soy Mox y nos vemos el próximo domingo, si no lo sabes, ¡ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!